El cariño que tuve, nunca me te se lo ofrecí Yo no quiero salir de mí, más tengo las de un querer ¿A dónde vas a ir? ¿Qué es lo que vas a hacer? Por ti no te vas a comer, y los heces tan deje Yo no quiero salir de mí, y te marcharé de aquí Deja mi corazón llorando por tu amor No te vayas, no me dejes Necesito tu calor No te vayas, no me dejes Necesito tu calor ¡Maravilla! El cariño que yo te di, nunca me te se lo ofrecí Yo no quiero salir de mí, más tengo las de un querer ¿A dónde vas a ir? ¿Qué es lo que vas a hacer? Por ti no te vas a comer, y los heces tan deje Yo no quiero salir de mí, y te marcharé de aquí Deja mi corazón llorando por tu amor No te vayas, no me dejes Necesito tu calor No te vayas, no te vayas, no me dejes No te vayas, necesito tu calor No te vayas, necesito tu calor No te vayas, necesito tu calor No te vayas, necesito tu calor